Este Gobierno también ha hecho un enorme esfuerzo en la ampliación de nuestra red de transporte masivo, con obras tan importantes como el Teleférico de Santiago, que será inaugurado el próximo 17 de marzo. Y el Monoriel, cuya primera prueba será en abril, para empezar a operar en su primera fase a finales de este año y la segunda fase a finales del 2025. Este sistema integrado de transporte consolidará a Santiago como una auténtica metrópolis.